Para comenzar, todos tenemos muy claro que hay dietas extremas, hay dietas normales y por último está el caso de este sujeto llamado Angus Pagliari, el hombre que ostenta el actual record mundial de ayuno, con 382 días sin comer nada sólido y más aterrador aún sin morir en el intento. Antes de contar su historia, un aviso para todos los que están viendo este video, que a nadie se le ocurra intentarlo. Para contar la historia de un record que posiblemente nunca se ha superado, hay que retroceder en el tiempo hasta el año 1965, momento en que un hombre de 27 años se registra en el hospital de Murphy en Escocia. Se trataba nada más y nada menos que de Angus Pagliari, quien sufría de extrema obesidad. En ese momento, al llegar al centro hospitalario pesaba 207 kilos. Tras una serie de análisis y exámenes, los médicos recomiendan un período corto de ayuno. La idea era dejar de ingerir sólidos, con la esperanza de que su estómago se encogiera, reduciendo así su corazón apetito y su capacidad de comer enormes cantidades de alimento. Sin embargo, y pasado el tiempo de prueba, los doctores reflejaron en su estudio que Barbieri no estaba teniendo problemas para morirse de hambre. Así que decidieron prolongar el ayuno de manera estrictamente supervisada. A Barbieri le recetaron una nueva dieta de líquidos no calóricos, donde incluía algunas levaduras, electrolitos y suplementos de vitaminas y minerales. En contadas ocasiones, al paciente se le proporcionó algo de leche y azúcar en las bebidas. Lo que ocurrió a partir de entonces, entró a formar parte de la literatura médica para siempre. El hombre continuó con el tratamiento cuando salió del hospital, siempre regresando al centro para realizarse periódicamente análisis de sangre y orina. Extendió su ayuno al máximo, más allá de lo recomendado por aquel entonces de cuarenta días. Luego siguió y siguió extendiéndolo. Aunque sus análisis mostraban algunas variaciones y carencias, los doctores no reflejaron ninguna señal alarmante. Aunque los expertos en nutrición que le realizaban ese alimento no tomaron muestras de heces durante este tiempo, Los registros indican que los movimientos intestinales de Barbieri se volvieron bastante infrecuentes, con un promedio de un mes en las evacuaciones. Cuentan los doctores en sus bitácoras que este fue un caso histórico. Cuando Barbieri sintió que había alcanzado su peso ideal, el hombre se dio un pequeño festín de su ayuno autoimpuesto, con un desayuno a base de pan con mantequilla, un huevo cocido y una taza de café. Aquel día habían pasado exactamente 382 días desde que entrara en el hospital y comenzara la dieta médica más extrema conocida hasta la fecha. Más de un año sin comer sólidos. Tiempo en el que perdió hasta 125 kilos. Ese día la báscula mostró que Barbieri pesaba 82 kilos. La noticia corrió como pólvora y llegó a oídos del libro Guinness de los récords. Quien acreditó a Barbieri como la persona que había pasado más tiempo sin comer alimentos sólidos. Un registro que, como decíamos, difícilmente podrá superarse. Ya que el propio Guinness ha cambiado su política para erradicar cualquier tipo de extremos que se consideren peligrosos. Por cierto, Barbieri se mantuvo más o menos en el peso conseguido hasta su muerte el 7 de septiembre de 1990. Y con esto termina una de las historias. Las historias más sorprendentes de la humanidad. Un hombre que sin duda alguna tiene un récord que jamás será superado. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.